Con Agarra 4, con Agarra 4, seré millonario en la Navidad. Espérate, ¿cómo fue? ¿Millonario en Navidad? ¡Sí! Y Agarra 4 lo hace realidad con un millón semanal. Por cada jugada que realices del Agarra 4 de los dedón, de lunes a domingo, recibirás un código para participar por un millón semanal. Sorteos todos los domingos de diciembre del 2022. Busca tu código desde ya para que seas feliz en Navidad. Tu lotería de las dos, Lote Dome. Consulte las bases de la promoción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!